Muy buenas a todos, bienvenido a este su canal de inglesa informática. Mi nombre es Juan Polanco, para los que no me conocen, y en este video estaré enseñando sobre dibujar tabla en Microsoft Word. Yo tengo la versión 2016, pero en versiones anteriores el proceso es prácticamente similar. Aquí tengo Microsoft Word, como ya dije, versión 2016. Esa es la versión que tengo. Nos vamos acá, a donde dice Bordes. Hacemos clic en Bordes, y nos vamos a la opción Dibujar Tabla. Aquí dice, diseñe su propia tabla dibujando usted mismo los bordes de celda, fila y columna. Hago clic en Dibujar Tabla, y me va a aparecer un lapicito. Simplemente presiono con el mouse, hago clic izquierdo, y voy arrastrando el clic derecho. Y se me va formando una tabla. Supongamos que la voy a dejar de este tamaño. Esto ya depende de nuestros útilos que vayamos a diseñar en la tabla. Supongamos que yo voy a dejar la tabla de este tamaño. Voy a dividir mi tabla en varias partes. La voy a dividir en tres. Ubico mi lapicito acá. Hago clic izquierdo en el botón del mouse, y arrastro. Ahí se me forma una línea. Voy a poner el lapicito por acá. Encima de la línea. Hago clic izquierdo con el botón del mouse, y arrastro. Ahí se me está formando la tabla. Le voy a hacer varias líneas de manera horizontal. Hago clic, y voy arrastrando. Es algo sumamente sencillo. Todo lo que hacemos aquí en esta parte de dibujar tabla, lo hacemos como se dice, al ojo por ciento. Pero el programa te da referencias. Lo voy a poner por acá. Arrastro mi tabla. Arrastro el mouse en el botón izquierdo presionado. Y así voy formando línea por línea. Es algo muy sencillo, pero es algo muy útil. Más adelante seguiré moviendo las demás opciones. Cuando termine la opción de inicio, cuando termine de trabajar la pestaña de inicio, seguiremos viendo las otras pestañas, opción por opción, para que veamos de manera detallada cómo funciona Microsoft Word. Lo voy a dejar acá. Y aquí ya tengo mi tabla. Si quiero desactivar el lápiz que me está apareciendo, me voy acá a inicio. Hago clic en inicio. Me voy a bordes. Hago clic en bordes. Si me voy a donde dice dibujar tabla, automáticamente hago clic. Ya me desaparece el lápiz. Solamente hago clic en los recuadros. Y ya aquí yo puedo escribir cualquier cosa. Supongamos que yo vaya a escribir acá nombre. Acá vaya a escribir... Apellido. Y acá escriba... Digamos que teléfono. Y acá voy poniendo los nombres. Supongamos que quiera hacer un litado de nombres y de teléfono. Aquí voy escribiendo. Simplemente voy escribiendo. Ahora bien. Si queremos aplicar color a la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Lo podemos hacer de varias maneras. Hago clic en la columna. Mira como se me coloca una flechita negra. Hago clic en la columna. Y se me sombrea la columna. Voy acá donde está el botecito de pintura. Hago clic. Y simplemente selecciono el color. Supongamos que voy a seleccionar el color amarillo. Hago clic en el amarillo. Y se me sombrea... La columna completa. Si quiero sombrear... La próxima columna. Vuelvo y hago lo mismo. Hago clic. Se me sombrea la columna. Me voy acá donde está el botecito de pintura. Y selecciono cualquier color. Así de sencillo. Voy a sombrear la tercera columna. Hago clic acá en el botecito de pintura. Y supongamos que voy a elegir el color azul. Si queremos hacer una tabla con colores alternados. Voy a dar al control Z. O me voy a ir a la opción acá a deshacer. Y me va deshaciendo las opciones que ya había hecho anteriormente. Voy acá. Voy acá. Hago clic acá. Y aquí me sombrea la fila. Vuelvo a donde dice sombreado. Y selecciono acá. Si lo quiero hacer de manera alternada. Lo puedo hacer también de esta forma. Hago clic. Y selecciono el color azul. Así me va a quedar. De manera sombreada. Y a la vez de manera alterna. O sea. Uno sí. Y uno no. Le doy acá. Y simplemente así voy sombreando. El estilo que le demos a la tabla. Ya va a depender. De lo que nosotros queramos realizar. Los colores. Y la forma en que se le da estilo. Ya. Prácticamente. Es según nuestro criterio. O según el estilo que queramos utilizar. Es algo muy sencillo. Pero algo que utilizamos. Con mucha frecuencia. Hasta aquí este video. Recuerden que todos los lunes. Estaré subiendo material de inglés. Y todos los jueves. Estaré subiendo material. De informática. Recuerden suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que reciba las notificaciones. Nos vemos. En un próximo video. Si Dios. Lo permite. Hasta la próxima.